Demos la bienvenida al orgullo de Montgomery, Nueva York. Una sonora ovación para Mike. Y otra fuerte ovación para Pauli. Pauli Teutel. ¿Y Dan? ¿Dónde está Dan? Vamos Dan, sube aquí. Es algo tímido. A Dan no le vemos mucho en el programa porque está recluido en un centro penitenciario. ¿Y le han dejado salir este sábado en deferencia a la comunidad de Jackson? ¡Qué pedrada tiene! Y ahora quiero dirigirme a Paul Teutel. Paul, si me lo estás oyendo. ¡Paul Teutel! ¡Arranca esa motocicleta! ¡Vamos, arráncala! Ya escucho el motor. Vosotros dos sois un par de tiarrones. Vamos, formad una rampa humana para que la moto pueda subir hasta aquí. ¡Mirad! ¡Ahí está! ¡Basí viene! Manténla en marcha un poco más. ¡Vamos! ¡Basí viene! ¡Basí viene! ¡Es un fenómeno! ¿Has visto el cofer? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Bill? Es una maravilla. ¿Te gusta? Es sensacional. ¿Qué opinas del manía? Precioso. Dejadme inmortalizados. No le falta ni un detalle. ¡Bill! Eso salió de un campo de golf. Le he puesto un poco de todo. ¡Qué maravilla! Ahora tienes que montarla. Estoy como en estado de shock, como en esas películas donde un padre y un hijo se reencuentran tras toda una vida separados. Así me siento. Impresionante. Es como si conociera ya esta moto, como si fuese algo mío, parte de mi ADN. ¿Qué me dices de la pintura? Parece una moto veterana. Obra de Knob. Una moto curtida. ¡Que empiece la subasta! ¡Sí! ¡Sí! La subasta comenzará en breves momentos. ¡Sacad esas billeteras! ¡Querido público! ¿Alguien ha pujado ya con 15.000? Un caballero a mi izquierda ofrece 23.000. ¡23! ¡27.000 esta señorita! ¡30.000! ¡50.000 por allí! ¿Qué digo 50.000? ¿60? No, 65.000. La puja más alta por el momento. Damas y caballeros, alguien acaba de ofrecer 70.000 euros. Quizás surjan todavía mejores postores. Bajemos un poco la voz para que podamos escucharles. Que sean 105. Mejor 110. 110 ofrece el señor Murray. Quien dice 110, dice 115. 120. El caballero, 120. Bien, Bill. ¿Alguien debería ofrecer 130? Bien, 130. Estaba obligado a esto. Tenía que hacerlo. Tenía que pujar más para animar a los postores. Lo increíble es que hayamos pasado tan pronto de 70.000 a 130.000 euros. 130.000 a la una. Una ronda. Están adjudicando. Muchas gracias.